como están como van como han estado un saludo grande para esos seguidores de instagram de youtube y toda la vaina aquí a buscar una pieza cita al 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 pequeño caudal vamos a ver si lo logro encontrar en medio de este pequeño cementerio de computadoras que historia gentes las computadoras son historias literalmente historias muy bonitas cuentan lo que el cuántas pasado cuánto ha visto cuántas tareas cuánta frustración realmente hay historia vamos a ver qué encontramos aquí la máquina es viejísima miren pues tremendo tengo 14 años de ser técnico de reparar y he visto de todo a lo largo de una empresa es una play hasta aquí está bueno ha pasado de todo te puedo decir cuántas mira gente es una gráfica tremendo vamos a ver qué es esto vamos a pasarla bien mira nomás papá lga nvidia geforce di papá hola tremendo y se dice ahí fan speed 5000 rpm 10% dice 4500 y 5500 rpm aluminio tremenda vamos por la historia vamos a ver qué encontramos vamos a ver qué encontramos hay de todo chavos y saben cuánta chatarra leemos aquí está otra míreme no te miraba chichi uy esta fue buena una fighter pro esta es la serie de edición esta es viejísima tremendo tremendo vamos por la historia a ver qué encontramos acompáñame este vídeo de recuerdos vamos a ver qué encontramos aquí hay un aliento más de 40 ha pasado de todo te puedo decir cuántas mira gente es una gráfica tremendo vamos a ver qué es esto vamos a pasarla bien mira mamá papá lga nvidia geforce di papá hola tremendo ah qué se dice ahí eh fan speed 5000 rpm 10% dice 4500 y 5500 rpm aluminio tremenda historia gente es vamos a ver qué hayamos más ok hay de todo chavos ok y saben cuánta chatarra leemos aquí está otra míreme no te miraba chichi uy esta fue buena una fighter pro esta es la serie de edición esta es viejísima tremendo vamos por la historia a ver qué encontramos acompáñame este vídeo de recuerdos vamos a ver qué encontramos aquí hay un aliento más de 40 imagínate pues el cementerio que tenemos aquí y que no hay nada pero saben que en este cementerio hay cosas que nos van a doler el alma como por ejemplo mirar uy tremendo seguimos viendo esta historia vamos a ver qué encontramos por acá vamos a ver qué encontramos por acá por una msi papá 881 de cuarta mirar ve una gigabyte hasta que serie es bien ya gente vamos a ir viendo de todo un poco en este cementerio del recuerdo vemos las cosas tiradas por ahí creo que toda todos los que somos técnicos mantenemos recuerdos tirados abandonados y bueno cosas que la gente deja que ya nos viene a recoger aquí hay una laptop vieja mira esta es una una del veladero de la cucaracha vamos a ver ana q ahora está buena viejo sería desconectarle un cargador qué dicen aprobamos la aprobamos la aquí hay un cargador mira pues no más papá vamos a probar esta vaina digamos que encontramos todo acá el cargador voy a buscar una fuente aquí entre la basurita tiene que haber una pero no es un adaptador para la fuente cargadores ok aquí voy a ver aquí voy a ver aquí voy a ver vamos a ver vamos a ver aquí aquí pues creo que aquí hay un coñetor Este es, volviendo al pasado No hay conectores No hay conectores Una 9800 GTX Esta por cierto está buena Era mía Y no hace mucho tiempo dejé de usarla ¿Qué va a ser la gente? ¿Qué viene de la naranja? Ok Aquí, gente Y una mascarilla Y una de así Y las manos Y las manos Que hombres Yo quería darles un recorrido, chavos Así que bueno Si este video te ha gustado Eh Algo tiradera Es un descuido mío Muchas cosas que ver Estoy砂uf Muchas gracias Gracias